El PSOE de Casares ha presentado oficialmente al que será su candidato a la alcaldía del municipio. José Antonio Muñoz Pineda, actual concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, será quien encabece la lista para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Bajo el lema El cambio que merece Casares, Secadero y Casares Costa, Muñoz Pineda dice que quiere liderar un proyecto con nuevas ideas y personas con el objetivo de cambiar la actual manera en la que se está gobernando Casares. El PSOE ha iniciado una campaña para dar a conocer su proyecto político a los ciudadanos. Recordamos que al frente del consistorio casareño está Izquierda Unida. Muñoz Pineda subraya que Casares necesita un cambio después de décadas de un mismo gobierno que gobierna desde la inercia y sin ilusión, ha dicho.